Necesita ser muy estúpido para emitir un comentario de ese tamaño Se exige que paguen por lo que hicieron Lucero y Mijares toman cartas en el asunto Pues creo que ahí si se puede despoquemarlos El secreto de la felicidad es que te valga pico lo que la gente opine de ti Al parecer pretendían hacer un chiste Pero se han ganado una lluvia de críticas Y la controversia es total por lo que dijeron de la jovencita Y entiendo que hay humor negro Pero también entiendo que hay que tener mucha inteligencia para saber utilizar el humor Pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta Pero para nada ¿Abrirán una petición legal para que Rivera y Videgaray Paguen por la humillación a Lucerito Mijares? ¿Qué dijo Lucero de la ofensa a su hija? ¿Cómo han reaccionado los seguidores de la joven cantante? Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Van a tener que enfrentar algo muy fuerte de manera legal Todo por burlarse de Lucero Mijares Porque dijeron cosas muy fuertes acerca de su físico La cosa es, que se les olvida Que están frente a alguien de mucho poder Y que ya tomaron cartas en el asunto Se metió una tercera persona Y tomaron una decisión muy drástica acerca de lo que van a hacer Vamos a empezar a platicar La verdad, señores, es que da mucha indignación y coraje Que la gente tenga que recurrir a burlarse del cuerpo de otras personas para ser graciosos Si a ti no te gusta tu cuerpo, trabaja en el tuyo, punto final Y este señor, Videgaray, y su mujer, no tienen gracia Por lo que, tienen que recurrir a burlarse de esta niña Qué tontos Porque esta niña, ahorita está siendo súper viral Y se está haciendo súper famosa Porque está cayendo muy bien Entonces, toda la gente la está defendiendo Y se les fueron encima O sea, esto que pasó con Lucerito No dio gracia y fue muy feo A mí me parece Que el aspecto físico Como que estés pasadito de peso Pasa a segundo plano Cuando tienes carisma y talento A Lucerito Mijares Le preguntaron Oye, ¿qué opinas? Y ella dijo La verdad, es que no me importa Porque yo sé que tengo un concepto de imagen Que quizá no encaja con la de los demás O sea, no soy tan femenina Está bien No pasa nada No me importa A lo que su madre Reaccionó con este mensaje Hermosa nena joven admirable Pobres de los mediocres Pobres de los que no tienen inteligencia Pobres de los que no tienen nada que decir Más que burlarse de los demás Ni nos conocen Ni los conocemos Afortunadamente No nos importan Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos Que vivan las mujeres Y las personas que respetan a los demás ¿Cómo la ven? ¿Qué tal, señores? Y eso no es todo Porque al parecer Lucero mamá Está solicitando que cancelen el programa Y Mijares O sea El papá de Lucerito Subió de nivel Y quiere llevar esto a lo legal Y es que Amigos No está chido Y no está chido Porque A estos pendejetes Hay que enseñarles A respetar a las personas Y que todos estos comentarios No los debemos hacer Porque no sabemos De qué manera Pueden afectar A la otra persona Aunque la misma Lucero Lo haya dicho A lo mejor Ustedes van a decir Pero ella se burló Primero de sí misma Sí Está bien Pero siento que uno no puede opinar Sobre todo de algo Que no puedes cambiar Como es el físico Y a ver La señora Sofía Rivera Es como es Físicamente Porque se operó Porque ella ha dicho Que era gordita Que ella no era muy agraciada Entonces Con más razón Deberías ser empática mi hijita O sea Si tú realmente eras gordita Lo que menos haces es burlarte Porque sabes Cómo afectan los comentarios Del cuerpo ajeno Entonces Amigos Creo que se tomó Una decisión muy Drástica Y si hay una familia Que se mueve con el poder Son los Mijares Ogaza O sea Lucero y Mijares Ellos llevan tantos años En el medio Y yo sí creo Que ellos deberían Hacerlos pagar legalmente Para que se callen el hocico Aprendan la lección Y dejen de burlarse Deberían frenar Esos comentarios Y no lo han hecho Pero lo que sí hicieron Es meter a la abuelita Y ella es la que va A estar a cargo De todo lo que tenga Que ver con su imagen Y pues Tal vez La vamos a empezar A ver más cambiada Es que no No le queremos dar Como importancia a esto Es que un programa De televisión En México Porque han ofendido De alguna manera A Lucero Mijares La hija de Lucerito Y Mijares Te dijo que tuvo La hija que tuvo Mijares Con Mijares Sí Cáquen O sea Si quieren comentar Algo malo Bueno Me da igual Los consejos Los mismos Que le dio a mi hija Siempre Que sea muy profesional Que obviamente Esta carrera No es nada más así De un día para otro Ambos presentadores Del programa ¿Qué importa en México? Hicieron comentarios Sobre la apariencia física De Lucero Mijares Eso es O sea Mijares todavía ni se m*** Ella reencarnó en su hija No me importa Que ellos estén bien Que yo esté bien Ahora no me interesa Abuela de Lucerito No permitirá más Que arremetan con su nieta Por su imagen ¿Qué decisión Tomarán los padres De Lucero? ¿Cómo ha tomado Lucerito Mijares La burla que le hicieron? Hace unos días El nombre de Lucerito Mijares Se volvió tendencia Después de que Las palabras de Eduardo Videgaray Y su esposa Sofía Rivera Torres Causaran indignación Entre los usuarios De redes sociales Luego de que Los conductores Se burlaran Del físico De la joven cantante Y es que José Ramón San Cristóbal Luego de que Compartió un fragmento En donde Lucerito Reveló Que la confunden Con un hombre Expresó Dijiste que te confunden Con un hombre Pero no dijiste Con cuál ¿Con el hombre araña? ¿Con el hombre lobo? ¿O con el hombre elástico? Y esto no es todo Porque a su vez Sofía soltó Un comentario ácido Escuchen amigos Pero mira Esto tiene sus ventajas Porque si hay fila En el baño de mujeres Entras al baño de hombres Y nadie te dice nada En redes Los internautas Salieron en defensa De la hija De Manuel Mijares Y Lucero Ante las críticas De los polémicos Presentadores Sin embargo La misma Lucero Mijares Dejó claro Que entre sus preocupaciones No está el Lucir perfecta Todo el tiempo Algo que sin duda Sus fans aplaudieron Y como era De esperarse La familia De Lucerito Mijares Se molestó Por los desafortunados Comentarios Por lo que Están planeando Una medida Para evitar Que esto Siga sucediendo De acuerdo Con el periodista De espectáculos Miguel Ángel Maldonado La familia Mijares Ogaza Le solicitó A Lucero León Abuelita De Lucerito Que tome el control De la carrera De la joven Me enteré De muy buena fuente Que le quieren Marcar un alto A todas estas personas Que se burlan De Lucerito Mamá Lucero La abuelita No se había metido A manejar La carrera De Lucerito Pero ahora Ya se molestó Y tomó cartas En el asunto Ella le va a llevar La imagen Dijo Miguel Ángel Amigos Y otro de los motivos Por lo que Supuestamente Buscan que Lucero León Tome el manejo De la carrera De su nieta Es porque la famosa Se encuentra expuesta A constantes críticas